Bueno gente, hoy voy a volver a jugar al primer Gradius, pero en la versión japonesa, en la versión que había jugado anteriormente de la NES, pero en la versión de Famicom ahora, que es la versión japonesa que salió en Japón obviamente, así que, bueno, como no sabía que jugar, decidí, bueno, traer otra partida del Gradius, pero desde la versión de Famicom, para variar, así que, bueno. Voy a hacer eso, hoy, en el video de hoy, así que, nada, no perdamos más tiempo, vamos a comenzar con este clásico de 1986, hecho por Konami, este shoot'em up, así que, empezamos. Así que, bueno, sí, aquí lo tienen, gente, me voy a pasar de vuelta el Gradius, uno de los mejores shoot'em up de la NES, la Famicom, la cual sale en 1986. En la cual, bueno, es uno de esos juegos que yo siempre vuelvo a jugar, por lo menos una vez al año siempre juego, vuelvo a jugar, ya que como me gusta mucho, es un juego que está disponible en las plataformas actuales de Nintendo, se puede jugar, bueno. Siempre aprovecho y lo juego, bueno, no tengo tiempo, así que, aquí lo tienen, espero que les guste. Bueno, este juego sí es un shoot'em up, para los que no vieron la partida original, que subí hace un par de años, que jugué a la versión americana, la versión de la NES. Bueno, les voy a contar de qué trata. Bueno, este es un shoot'em up, que bueno, es desplazamiento, auto-scroll, donde tenemos que ir eliminando todos los enemigos, y llegar al final de cada nivel, hasta para vencer al jefe final. Sí, bastante simple lo que hay que hacer, así que, hay que, bueno, y de paso en el camino podemos ir consiguiendo objetos, como por ejemplo, bueno, power-ups como el láser, disparo doble, misiles, entre otras cosas. Ops, options, que nos sirven, esferas para, que son esferas que nos sirven para, para disparar, para tener más disparos y usarlos también como escudo, que nos va a venir bastante bien. Bueno, y acá llegamos al primer jefe, de energía son unos, más que un jefe, es un obstáculo, un peligro, que son volcanes. Son unos volcanes, que en la cual, nos tiran rocas, que tenemos que eliminar para que no nos maten. Como verán, estoy eliminando a todos los, todas las rocas, así, usando los botones de turbo. Elimina todas. Mirá, que loco. Bueno, y una vez que pasamos a ese peligro, tenemos que eliminar a esta nave, en la cual, si, una vez que la eliminamos, pasamos de nivel, destruimos todas las barreras, ahí está, una vez que la destruimos, pasamos al siguiente nivel. Pasamos al primer nivel, que era un planeta lleno de volcanes, y ahora vamos al siguiente. Que siempre, al principio del nivel, tenemos estos enemigos, que son formas de esferas, que nos disparan. Que la cual, bueno, hay que, hay que evitar sus disparos. Dale, dale, ahí está. Ahí va. Y llegamos al segundo nivel, que estamos en una especie de, ruinas, espaciales, así, de piedra, unas ruinas de piedra. Ruinas flotantes. Como segundo nivel. Como peligros, bueno, tenemos máquinas que nos tiran, cañones que nos disparan. Bueno, y naves que, también, van pasando, pasan volando y nos disparan. Así que, bueno, hay que tener cuidado. A la hora de, pasar, mientras pasan. A ver. Cuidado. Por si me quitan el, el campo de fuerza que me sirve, el force field, que me sirve para que no me maten al primer toque. Porque, porque si no tengo el, el force field, me, me matan al primer disparo. El force field en esta versión es bastante útil. Ya les explicaré por qué. Pero bueno, ahora, tengo que enfrentar a estos enemigos que salen. De la nada. Te voy transportando, se llegan. Así que, hay que, tengo que aguantar como pueda. ¡Ay! Ahí va. Bueno, ahí llegamos. Vamos ahora al jefe, el jefe principal, que siempre es la nave esa que nos da disparos para láser. Se protege con unos proyectiles. Ahí está. Y lo maté. La destruí, mejor dicho. Pasamos al siguiente nivel. Al tercer nivel. Bueno, como estarán viendo, no hay casi ningún cambio con respecto a la, a la versión americana. Es igual, es lo mismo. Así que, si, no veo ninguna diferencia. Tomá. Con los botones de turbo los mato sin problemas a los enemigos. Bueno, y ahora pasamos, si, al nivel, a un nivel. En la cual tenemos como enemigos estas cabezas, que nos disparan unas esferas. Unas cabezas que están inspiradas en, en las cabezas de las ruinas de la isla de Pascua, de Chile. Sí, referencias latinas tenemos en este juego, la verdad. Se nota que los que programaron este juego, hubieran viajado a Chile en su día. Y como inspiración usaron la isla de Pascua para crear estos enemigos. O sea, qué locura. Lo veo, no me lo creo. Pero bueno, cosas que pasan. Me dieron vía por puntos. Yo espero jugar todos los niveles, porque bueno, cuando, cuando paso este nivel siempre suelo, me suelen agarrar un Warp. Pero bueno, si aparece un Warp me voy a hacer perder y voy a usar un truco para, van a ver, si es que me lleva a pasar. Bueno, acá los mato sin problemas a estos. Vamos. Ahí va. Esa. ¡Ay! Ahí va. Ahí, 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 ahí. Tienen esos discos. Esas bolas que me tiran discos. Muy molestas son. Y vamos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Me la destruí. A ver ahora a dónde nos llevan. Es el Warp. No, no lo quiero. Pero miren lo que voy a hacer. Si pausamos, voy a hacer la siguiente combinación de botones. El código Konami voy a hacer, que es el siguiente. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha. A ver, pará, pará de nuevo. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, B.A. Ahí está. Y consigo Power Ups para recuperar. Porque siempre, cada vez que juego este juego y quiero jugar el cuarto nivel, siempre me sale el Warp. Por alguna razón. Que me manda al siguiente nivel, al quinto nivel. Yo no quiero agarrar Warps. Yo quiero... Porque los Warps, no sé cómo te salen. Si los Warps salen, qué sé yo, tras eliminar a los enemigos... Qué sé yo. No sé si aparecen porque... Por eliminar una... Por eliminar al jefe en el menor tiempo posible o algo así. No lo sé. No tengo ni idea. Pero bueno. Bueno, acá estamos en el cuarto nivel que voy a usar el disparo doble porque hay enemigos que me van a venir de arriba. Aquí en el cuarto nivel. Es que a mí como no me gusta usar atajos, por eso siempre voy... Siempre voy por... Me hago perder. Porque la verdad... El juego me hace trampa. Me quiere hacer trampa. Siempre me hace trampa. Por lo menos cuando juego... Con botones de turbo. En el emulador. Pero cuando juego, qué sé yo, en la Switch o en la NES Mini no me suele pasar mucho. Yo juego con botones normales. Apretando, machacando el botón A. Del control. Siempre. Pero bueno. O sea, que pasan. Bueno, este nivel, como estarán viendo, es... Como un copia y pega del primero, pero con la diferencia de que está todo invertido. Está de cabeza. Así que... Sí, es lo mismo, solo que... Más difícil. Aunque llevamos al jefe, que la cual es otra vez, son los volcanes, pero invertidos. Están de cabeza. Los mismos del primer nivel, pero de cabeza. Bueno, no puedo destruir a todos con el doble. No me sale. Porque no se puede eliminar a todas las rocas. Casi. Puedes, por lo menos, permitir que salga una. Evitar que te salga una. Mejor dicho. Pero bueno. No pasa nada. Llegamos al jefe. El mismo. Pero con disparos dobles. Estoy peleando. Dale que le gano. Sí, es fácil. Memorizarse los lásers que te disparan. Te mueves así arriba, abajo, arriba, abajo y ya está. Le ganas sin problemas. Dale. Ahí está. Y pasé al quinto nivel. Sí, acá me salen estas naves. Voy a cambiar el láser. Lo voy a necesitar. Y no me aparecen. No me aparecieron más power-ups. Pero bueno. Bueno, aquí está este nivel. En el espacio se sitúa. Que vamos eliminando. A estos. Estos enemigos que son. Unos cerebros. Con brazos. Tentáculos, lo que sean. Acá los tengo que matar así. Apretando normalmente. Porque si no, no los puedo matar. Rápido. Además de que. Como está lleno de estos. El juego se ralentiza. Puntos más enemigos hay en pantalla. Sobre todo cuando aparecen. Los que tienen dos brazos. Cuando aparecen los que tienen dos brazos. Hacen que el juego se ralentice. Pero bueno. Cosas de la NES. No es porque el juego esté mal. Desarrollado. Dale. Vamos. Ahí está. Ahora con el turbo. Ahora sí puedo usar el turbo. Mirá. Ahí llegamos al final. Al jefe. Vamos. Dale. Disminando cerebros. Dale. Esa. El último. Bien. Sin problemas. Ahora voy a tener que cambiar el force field. Porque. El force field es. Se me está agotando. Cuantos más disparos te dan. Cuando se pone rojo. Significa que ya. Con un golpe más. Desaparece. Así que. Prefiero. Tengo que ir. Conseguirme otro. Por las dudas. Así que. Vamos a conseguir otro. Ahí está. Ole. Y ahora vamos al sexto nivel. Este juego es corto. No me queda mucho. Yo voy por el sexto nivel. En la cual es. Una. Cueva. Toda así azul. Con texturas medio. Como si fueran raras. Me ponen estos bichos. Que son. Medio raros. No sé lo que son. Pero. Muy extraños son. Vamos. Mirá. Todas las cosas. Rojas. Que me sirven para conseguir. Power ups. Son bastante. O sea. Me aparecen todos lados. Acá. Porque para conseguir power ups. Como estarán viendo. Tenemos que agarrar esas cosas. Rojas. Estos símbolos. Rojos. Que nos sirven para. Sí. Conseguir mejoras. Los rojos nos dan mejoras. Y después. Para usarlas. Tenemos que apretar el botón B. Eso sí. El botón B. Tenemos que apretar. Para usarlos. Los azules nos matan a todos los enemigos. Por cierto. Así que eso es. Lo que después. Y para eso sirven. Bueno. Acá estamos en el jefe. Que en la cual es este bicho. Que en la cual nos ataca con balas. Con los brazos. Y es bastante fácil. Le tienen que poner en la posición. Donde estoy disparando. Y ahí ya. Hasta que se destruya. Ahí está. Le gané. Listo. Bastante fácil. Si tienen el láser. El option. Si tienen el arma normal. Nos va a matar seguro. Va a ser difícil de matar. Con disparos normales. Bueno. Después de traspasar este nivel. Ya. Llegamos al final. Al último nivel. Del juego. Así que voy acá. Voy a tener que cambiar. De arma. Porque. Hay enemigos que vienen. Por arriba. También. Voy a cambiar al doble. Para acabar con los enemigos. Si se lo tuvo. Como ya descubrí. Porque ya intenté pasarme el nivel. Con el láser. Y es bastante complicado. Con el láser. Porque como te dicen. Los enemigos. Ahí en todos lados. Te disparan. En este último nivel. Por eso. Más que nada. Pero bueno. Vamos. Vamos. Ahí va. Ah. No lo quise. A ver. No me quise arriesgar. Ah. Bueno. Quería eso. Se me estaba acabando. El campo. El force field. Por eso. Decidí cambiar. Todos los enemigos. Te disparan acá. Todos. No hay ninguno que no te dispare. Todos los que pasan. Bueno. Y ahora. Traspasar esta parte. Que estamos en la recta final. Rápido. Nos ponemos de este lado. Porque si no. La puerta se cierra. Y nos quedamos atrapados. Y ya está. Perdemos. Bueno. Y acá llegamos al jefe final. Que es el más fácil de toda la historia. Uno de los jefes finales más fáciles. Es un cerebro. Que en la cual le damos unas vueltas. Unas dos vueltas. Y listo. Le ganamos. La base se destruye. Bastante decepcionante. Pero bueno. Es lo que hay. A ver el final. Ponen. Kangeki. Let's go next zone. Ah. Otro mensaje nos ponen. En la versión japonesa. Y me dan. Cien mil puntos. Por. Eliminar. Por pasar el juego. Pero bueno. Bueno gente. Ya nos pasamos el Gradius. Así que. Bueno. Lo vamos dejando por aquí. Me hago perder todas las vidas. Porque bueno. Ya el juego se repite desde el principio. Pero más difícil. Así que. Nada. Nada más que decir. Gente. Con respecto al juego. Yo le tengo cariño al Gradius. Por eso lo volví a jugar. Como no sabía que jugar. Decidí. Volver. Por lo menos en la versión japonesa. Pero bueno. Eh. No pasa nada. Valió la pena. Probar. A ver. Para que vean la diferencia entre el final. Así que. Nada. Lo vamos dejando por aquí el video. Me hago perder todas las vidas. Como digo siempre. Espero que les haya gustado. Este juego. Nos vemos en el próximo que suba. Así que. Pásenla bien. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Bueno gente. Esto ha sido todo por este video. Recuerden que si les gustó. Denle me gusta. Comenten. Suscríbanse. Y convártelo con sus amigos. Si quieres formar parte de mi comunidad. De Discord. Te dejaré el link en la descripción. Para que puedas entrar a mi servidor. Si quieres apoyar mi contenido. Y colaborar. Puedes donarme a través de mi Paypal.me. Que también lo tendrás en la descripción. Y por último. Si quieres estar en contacto. Te recomiendo seguirme en Twitter. Todos los enlaces que mencioné. Están en la descripción del video. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Gente. Hasta la próxima. Chau.